Bueno, y hablamos un poquito de creatividad y como saben, los pericos estuvieron de gira por los Estados Unidos y por no sé dónde otros países y tuvieron que volver y hacer cuarentena y decidieron hacer cuarentena todos juntos. ¿Todos juntos? Sí, viven todos juntos en la casa de Juanchi, si yo no me equivoco. Así que, bueno, nos han grabado, no solo a nosotros, sino a todos los que nos están viendo un poco de su música en esta cuarentena, Los Pericos, en video. Hola, Juanita, ¿cómo estás? Estamos acá en nuestra casa, en mi casa, haciendo una cuarentena que hicimos propiamente Los Pericos cuando llegamos de una gira por Estados Unidos, ya hace casi 12 días, 13 días, estamos cerrando nuestra cuarentena y a punto de volver cada uno a su casa con su familia para continuar con la cuarentena impuesta por el gobierno. Así que estamos cumpliendo y generando una conciencia a todos, quédense en su casa, en la mejor forma de colaborar y para eso, desde acá, les damos una canción para que todos disfruten en su casa. Un beso grande para vos, para tu abuela y para toda la audiencia. Tres, vamos. Cuídame bien, que lo mío es serio. Quiero que estés, a mi lado está feliz, voy a fumar, mientras te espero, voy a formar un espacio mejor. Quiero que estés, a mi lado está feliz, voy a escribir con nubes con nombres, voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir, voy a pedir, que nunca te vayas, quiero escuchar con palabras de amor. La película es mi lado está feliz, voy a pedir, que nunca te vayas, quiero escuchar con palabras de amor. Bueno, muchísimas gracias Quiero destacar que para estar en cuarentena Tenían todos la remera muy blanca Y muy bien planchada Así que los felicito por esa cuarentena Impresionante